Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo se juega un juego nuevecito, nos acaba de llegar de Kickstarter la semana pasada. Se trata de Between Two Cities. Es un juego diseñado por Ben Rosset y Matthew Omari y publicado por Stunmayer Games. Pues vamos a ver cómo se juega. Muy bien, en Between Cities se supone que estamos construyendo ciudades. La cosa es que vamos a estar construyendo dos ciudades con nuestros vecinos. Supongamos que yo estoy sentado aquí, entonces mi ciudad es la roja y la azul. La cosa es que solo voy a puntuar la que tenga menos puntos. Al principio del juego, cada jugador va a tomar siete losetas de estas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Las va a poner frente a él y va a escoger dos de estas. Va a escoger dos y va a pasar las siguientes boca abajo encima de la ciudad de su izquierda. Todos van a hacer eso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Toma dos, las pone boca abajo. Toma dos, las pone boca abajo. En este momento voy a descubrir las losetas que tengo y voy a poder construirlas a los lados. Y puedo platicar con mis compañeros para saber qué es lo que más nos conviene. Supongamos que este lo puso así y este igual tomó sus dos losetas y las pone aquí. Y este tomó sus dos losetas. Ahí, tomé tres. Y las pone aquí. Entonces, ya todas las ciudades, la roja tiene dos losetas. La azul tiene dos losetas. Y la amarilla tiene dos losetas. En este momento tomamos las fichas que están abajo de la ciudad roja. O bueno, de nuestra derecha. Tomamos dos nuevamente. Y ponemos, bueno, todos están haciendo eso. Ponemos las que sigue ahí. De esta manera vamos a seguir construyendo ciudades. Así, por ejemplo. Hasta que se acaben estas losetas. Cuando quede una aquí, boca abajo, no se va a construir, sino que se va a descartar. Supongamos que esto sigue así. Y en este momento va a la segunda fase del juego. En la segunda fase del juego, cada jugador va a tomar tres losetas largas. De estas. Y va a escoger dos. Va a descartar una. Y va a poder construir una loseta larga en sus ciudades. En la tercera ronda, se va a hacer lo mismo que en la primera. Pero con la diferencia de que, en lugar de a la izquierda, se van a pasar las fichas a la derecha. Al final del juego, siempre invariablemente, te va a quedar una ciudad de 4x4. Y vas a puntuar los edificios que hayas construido en este orden. El primer edificio que se puntúa es el de los centros comerciales. Esto se puntúa en líneas. Puedes puntuar cualquiera de las dos líneas. Y dependiendo de cuántas líneas tenga, cuántos edificios hay en una línea, te va a dar puntos. Por ejemplo, esta tiene cuatro tiendas y te da 16 puntos. Esta, losetas, solo puede contar para una línea. Y como ya contó para esta, no puede contar para esta. Entonces serían 16x4 tiendas, 5x2 tiendas y 2x1 tienda. Las fábricas, que son estas losetas grises, se puntúan dependiendo de las fábricas de las demás ciudades. La que tenga más fábricas, va a puntuar cuatro puntos. Aquí lo pongo. Aquí está. La ciudad que tenga más fábricas al final del juego, va a puntuar cuatro por cada fábrica. La segunda, que tenga menos fábricas, bueno, más fábricas, va a puntuar por tres puntos cada fábrica. Y todas las demás fábricas de las ciudades, van a puntuar por dos. Entonces, esta ciudad, supongamos que es la que tiene más fábricas, va a puntuar dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce por dos, 48 puntos de fábricas. Lo siguiente que se puntúa son las tabernas. Las tabernas te van a dar puntos dependiendo de qué edificios diferentes tengas. Si tienes cuatro edificios diferentes, te van a dar 17 puntos y todos tienen estos, bueno, cada uno tiene distintos simbolitos. En este caso, aquí, esta ciudad tiene cuatro símbolos distintos en cada una de sus tabernas y puntúa 17 puntos. Lo siguiente que se puntúa son las oficinas y las oficinas se puntúan de acuerdo a cuántas tengas en tu ciudad. En este caso, ah, y además, si tienen una taberna al lado, no importa cuántas tengan, va a puntuar un punto más. En este caso, esta ciudad, ahí, ahí está, tiene dos, cuatro, seis oficinas, entonces va a puntuar 21 puntos. Y además, se le va a sumar uno a cada oficina que tenga al menos una taberna al lado. Esta oficina vale uno más, esta también, esta también, esta también, y esta también. Esta no, porque no tiene ninguna taberna al lado. Lo que sigue son los parques. Los parques puntúan de acuerdo a cuántas losetas de bosque, bueno, de parque, haya juntas. No importa el orden, siempre y cuando estén adyacentes. Si hay una solita, vale dos. Si hay dos juntas, valen ocho. Si hay tres, doce, y así, siguen. En este caso, hay tres losetas de parque juntas. Una, dos, tres. Y eso me equivale a doce puntos. Por último, están las casas. Las casas puntúan de acuerdo a la cantidad de edificios diferentes que tienes en tu ciudad. Si tienes cinco edificios diferentes, cada casa te va a puntuar cinco puntos. Pero si están junto a un edificio de industria, te van a restar un punto menos. En este caso, esta ciudad tiene cinco, los cinco edificios diferentes. Tiene tiendas, parques, tabernas, oficinas e industrias. Entonces, tiene cinco edificios distintos. Cada una de estas casas puntúa cinco. Estos son diez puntos. Pero como está esta casa junto a una industria, se le va a restar un punto menos. Una vez que hayas construido la ciudad de 16 losetas, recuerda que debe de tener seis en la primera ronda. Luego, dos dobles en la segunda. Y luego, seis en la tercera. Vas a hacer la suma de la ciudad de tu izquierda. Supongamos que esta es la ciudad de mi izquierda. Y vas a colocar el marcador en donde corresponda. Entonces, esta ciudad así como está, puntúa 45 puntos. Y supongamos que la ciudad de mi derecha, puntúa 55 puntos. Esta ciudad no me importa, porque yo solo puntúo la ciudad que tenga menos puntos. Y así es como se juega Between Two Cities. Adiós.